Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más, de verdad muchísimas gracias por estar por aquí Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el peor en el día en el que hayas hecho click Y bueno, vamos a ver, vamos al meollo de la cuestión, gente me he comprado todas las skins Me las he comprado porque tenía dinero acumulado aquí en la cosa esta, de las monedas de Overwatch Y haciendo cálculos y haciendo de todo, pues me he comprado todo el pack, de verdad Para mí esta y esta son un poco más recolos de otra que hay, pero bueno, no está mal 1900 créditos de monedas creo que valía esta 2800 Star 2 y esta era 2000 y algo, no me acuerdo Pero bueno, me las he comprado, ¿por qué? Porque sí que son, chico últimamente estoy jugando de hecho todos estos héroes Incluido nuestro querido Rockhut, a que no he subido muchos vídeos sobre él No, 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 no sé, ya veremos Pero últimamente sí que le estoy dando, así que vamos a parar por aquí Vamos a esperar a que entre en partida Y ahora cuando entremos, pues regresamos Bueno gente, ya estamos aquí, por supuesto voy a utilizar a Farah en este caso Ya que tenemos las nuevas skins y las acabo de comprar, pues vamos a ver un poco como se ven Que no se ven muy diferentes a otras, pero bueno No pasa nada, vamos a ellas Está muy guapa Farah, sí Me gusta, le queda bien Bueno Esta es Ok Vale Me gusta esta skin Bueno, vamos a ello Vale Me gusta sus Sus armas Vámonos 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 Vale Un Hanzo Uff Eh Espérate que me mata la otra Que me ha dejado a dos Tío me ha dejado a dos Me ha dejado tiritando Esto lo puedes creer Es que Sabes Para que voy a ir a por ti, ¿no? No es para Guido Vale, venga Espera Ay Me atraganto Vale Espérate un segundito Voy a venirme por aquí Me voy a matar yo sola Sí Me he precipitado, gente Me he precipitado Pero vamos Una barbaridad No tenía que haberlo hecho así Vamos a ver Un segundo Un segundo Porque no tenía que haberlo hecho así Me he pasado demasiado Vale Vamos a ver Venga va Meida Concéntrate Porque no lo he hecho No lo he hecho bien Ni de coña ¿Dónde está? Me cago en Se me ha movido Tío, me estaba viendo Es que me estaba viendo Tío, con lo que me Se ha dado Mejor Eh Echo Farah Me cuesta bastante ¿Me da alguna rabia? Ok Espérate que me voy El robot Sigue avanzando ¿Dónde está el robot? Calla Coño Que no veía el robot Tío ¿Dónde está el robot? Ahora Tío Me ha costado Se me ha ido Bueno No pasa nada Seguimos avanzando Seguimos avanzando Aparición adelantada Ahora Ahora sí ¿Dónde está? Ok Vale Vale Me vengo aquí Vale 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 Se me ha metido dentro ¿No? Ya te me curo Y ya está Vale 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 Tío 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 8 asesinatos Es que me he visto al otro también Que me venía y me ha puesto El más difícil Con Echo creo que Echo tiene más Movimiento Esta también Tiene movimiento, ¿vale? Ella también, pero no sé por qué Bueno Yo creo que también depende Vale No, 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 me he metido Me he metido en el centro Me he metido Justamente donde Con todo el enemigo completo Es que Bueno, gente, esa soy yo Me meto Tío, lo que Tío, lo que Me Voy mejor con Echo Creo que Echo es Mi main volador No, no, no Hola Me lo he cargado Me lo he cargado Hola Bueno, me ha matado No pasa nada Bueno, me has hecho Diez Y cuatro asistencias Me parece que he muerto Demasiado poco Tío No sé por qué Pero Hay veces que llevas Mejor Un Héroe Que otro Y este es mi caso Yo me quedé atrapada No puedo Tío, una cosa así Me viene Me viene Moira Y me Me mata Tío, la Venga va Vamos a ello A ver No me No me disgusta A mí Ella, eh De hecho De hecho A mí me gusta Mucho Farah Pero creo que Ok Ok Vale Vale Bueno Me la iba a hacer Pero bueno GG No sé Esa es de ¿Eh? No sé No sé No sé Que me ha dicho Farah Pero no sé Por qué me ha dicho Farah Pero bueno Ok Nuevas recompensas Me gusta Todo esto Esto es Muy bueno Vale Intocable La primera victoria Del día Ah Pues bueno Por la primera victoria Del día Gente No pasa nada No pasa nada 139 Vale He hecho Si es que he hecho Alguna Si antes de grabar Si que he dado Pero No he ganado Ninguna Ahora no me acuerdo A ver El momento este De Farah Vale Bueno Aquí me ha matado No Me ha matado No 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 Me ha matado Bueno No está mal No está mal Y esta de Asi Bueno Vamos a hacerlo Ya de paso Que lo hemos Lo estamos haciendo Lo hemos visto La otra De vez en cuando Hacemos esto No pasa nada A ver Mi impresión De Farah Me gusta Pero creo que Echo Se me da mejor Y me gusta Un pelín más ¿Vosotros que elegís? ¿Vosotros que elegís? Este momento Bueno Lo he matado Con la Tío Es que se me ha ido La otra Se me había ido El Dunfish Una muerte Que cuando había tirado La granada Antes Bueno Pues gente Decidme en los comentarios ¿Qué preferís vosotros? Echo O Farah A mi realmente Bueno Lo estoy diciendo Me gustan los dos Bueno Las dos En este caso Porque son Supuestamente Son chicas las dos Bueno Supuestamente No son chicas las dos Así que Decidme Vosotros Que volador Os gusta más A mi me gustan Los dos Pero creo que Tengo más Más habilidosa En Coneco Pero bueno Decidme en los comentarios Y ahora me despido De todos vosotros Muchísimas gracias Por suscribiros Por darle Por comentar Por todo el apoyo Que me dais Y así que sí Chao Chao Chau 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 Gracias.